El mundo ha friado. Lo siento en el agua. Lo siento en la tierra. Lo muero en el aire. Todo cumplió con la forja de los grandes anillos de Corea. Tres fueron entregados a los límites. Siete, a los señores herados. Y nueve fueron entregados a la raza de los hombres, que ansían por encima de todos el poder. En aquellos anillos recibía la voluntad de dominar a cada raza. Pero por fin, fueron engañados. Pues un anillo más fue forjado. En las cuevas de Mordor. En los huevos del monte del destino. En los huevos de Mordor. 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 Un anillo para ordenarlos a todos. Mordor. En los huevos de Mordor. Una, una. Alcanto, entre otros tiempos, luchó contra el ejército de muerte. La victoria estaba próxima, pero nada puede acabar con el poder de la victoria. Y fue en ese preciso momento, cuando Isilus, el hijo del rey, llegó a la espada de su padre. La unión, el enemigo, fue vencido. El anillo llegó a manos de Isilus. Pero el corazón de los hombres se corrompe con la vida. Llegó a Isilus hasta la muerte. Pronto empaucó a un nuevo hombre. Quiero consumirlo. Y lo transformó, desmigo, a vosotros. Es mío, mi tesoro. Es mi amigo. Pero Isilus pedió al margen de la voluntad del anillo. Fue revolvido por la criatura que menos la había imaginado. Por otro, vivo corazón, habitante de la domanda. Entendió. Pronto llegaría el momento, en el que los poids sentían en sus manos el destino de todos. Fue pequeña. Yoro! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Oye! ¡CRAAAAAAAA! ¡CRAAAAAA! ¡CRAAAAAAAA! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¿Qué fue esto? ¡Solidores! ¡Vamos aquí! ¡Tenemos que ir a para ver por el pisador! ¡Vamos! ¡Jolini! ¡Alma! ¡Gandad! ¡Viejo amigo! ¡Qué asuntos te trae! Trae lo muy malo, ¿no? ¡Vamos! 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 ¡Ahhh! ¡En marcha! ¡Debemos partir! ¡Vamos! ¿Y no desayunamos? ¡No, no hay niñe a desayunar! ¡Ay, mi fin! ¿Y pararemos de comer entonces? ¡No podemos parar! ¡Esto se ha hecho piñones! ¡No hay piñones! ¡Champiñones! 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 ¡Ahhh! 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 ¡Estas ruinas parecen un buen sitio para acampar! ¡Pasaremos aquí la noche! ¡Yo iré a explorar! ¡No hay subido! ¡No! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Qué haces? ¡Muchas pequeñas coberturas! ¡No hay subido! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No hay subido! ¡No hay subido! ¡Muchas pequeñas coberturas! ¡Ahhhhh! ¡Oh here que es! ¡No hay subido! ¡No hay subido! ¡No! ¡Brother! ¡No! ¡Es una herida masculina! ¡Brother aguanta! ¡Brother! ¡Algo, bueno! ¡Brother! ¿Qué te llevas a contar? Es una herida masculina Ha pasado demasiado tiempo, solo que no le puedo darse otra vez Date prisa, pero es peligroso Estoy el siguiente más rápido No quieres atrás ¡Dieron Zoe! ¡Dieron Zoe! ¡Ehhh! ¡Si lo queréis! ¡Venid a por él! ¡Vamos, vamos acá! ¡Vamos, vamos, vamos acá! ¡Todo es! ¡Frado! ¡Frado, no! ¡Aguanta! Que el poder que nos hemos borrado se ha convertido en él. ¡Frado! 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 ¡Adiós, ya los días de este salón! He traído una malla de elfo para que te proceses y una daga para cuando vayas a lucharme la caja por el poder. ¡Frado! 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 ¿Aquí ha venido arriba? ¡Frado! ¡Frado!! ¡Frado! Cristo. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hurraaa! 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 ¡Cuidado! ¡Aquí estamos! ¿Cómo podemos abrir esta puerta? ¿Qué dice la verdad? Dice... ¡Habla amigo y podrás entrar! ¿Cómo se dice amigo eso? Enelmo... ¡Alojomoria! ¡Ah, sí! Aquí mis primos os dan una carulosa bienvenida. ¡Preparados para ver el... Están todos muertos! ¡Esto no es una vía! ¡Es un cementerio! ¡Noooo! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Cliin, clam, clic, cli, 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 cli! El viento incendio. El viento no crea como los peligrosas. ¿Cómo irás? Espada. ¡Ordo! ¡Ordo! ¡No! 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 ¡Hacia la salida! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre! ¿Habéis seguido esto? ¡No! ¡No! ¡Oh no! ¡El patro! ¡Un demonio robo! ¡Corre! ¡Incercado! ¡Cuidado! ¡No! ¡No! ¡Corre! 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 ¡Despelad! ¡Yo doblame! ¡Una vez! ¡No puedes pagar! ¡Enrico! ¡Que no puedes pagar! ¡Aaahe! ¡Uruah! ¡Ya! ¡Aaahe! ¡Aaahe! ¡Yaahe! ¡Aaahe! ¡Yaahe! ¡Yaahe! ¡Señor Prado! ¡Sami! ¡Yo iré con usted! ¡No! ¡Voy a ir con usted! ¡Se lo dice! ¡No! ¡Sami no está pensando! ¡Sami! ¡Sami no está pensando! ¡Me diré que me hubieras visto hasta el final! ¡Sami no lo que voy a hacer! ¡Sami! ¡Ya lo que hacemos! ¡Tenemos que destruir el anillo! ¡Aún nos quedan seis horas de película! ¡Sami! ¡Sami! ¡Adiós! ¡Hasta el más pequeño! ¡Puede cambiar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!